¡Yee! ¡Paloja! Ya se empiezan a sentir los nervios. Hoy es jueves por la mañana, son las 8 de la mañana y vamos al briefing donde nos van a explicar exactamente toda la normativa y cómo va a ser este Ultraman de Hawái aquí en Kona. Empezamos ya con el hormigueo en la barriga, la emoción, los nervios porque estamos ya a menos de 24 horas del Ultraman. Desayuno. A ver qué nos dan de desayunar, que necesitamos mucha energía y briefing. La entrada, un montón de gente, alegría. Café, zumo de naranja. Y ahora viene aquí la comida. A ver, madre mía, qué hambre de buena mañana. ¡Uf! ¡Te caliente, te caliente! ¡Yam, yam, yam, yam! Ultraman da justamente la vuelta a toda, a toda la isla de Hawái. Y aquí es donde vamos a hacer el briefing de la barriga. Número 682, uno de los más divertidos, 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 un hombre con todo tipo de carácter y la buena actitud. Él siempre tiene una cámara con él durante el evento. Él es como esto, running en Snowdonia, talking at the backdrop as he's climbing the mega hills and stuff, and he puts stuff online, and he's had a billion people tune in to check out what he's doing, and he represents, he's from Barcelona, he represents Catalonia and Spain, of course, and that is Valenti Samuano, who ranks for 7-0. Bueno, ya hemos asistido al briefing, ahora ya tengo la pulsera de asistencia reglamentaria. Con esto ya puedo estar en todas partes donde lo permita la organización, porque lo que tenemos de dificultad este año es que las normas son súper estrictas. Entonces, no va a ser nada fácil poder grabar en todos los puntos que se podía grabar cuando estuvimos en Gales. Aquí son carreteras más estrechas, también está abierto al tráfico, entonces lo que nos han dicho en el briefing es que hay unas normas muy estrictas, entonces tendremos que ver cómo lo organizamos para poder grabar todo el material que queremos, pero sin interferir en la prueba y sin que nos penalicen, porque eso representaría una descalificación. Entonces, ahora Valenti ya se ha preparado todo lo que es la ropa, todo lo que van a necesitar, a diferencia también del Ultraman de Gales, allí llegábamos y acabábamos todos los días en el mismo punto. Aquí no, aquí damos la vuelta entera a la isla, eso significa que el primer día ya nos tenemos que llevar absolutamente todo, no nos podemos dejar nada porque nos vamos quedando a dormir en distintos puntos. Aparte de esto, ahora Valenti ya con todo preparado, ya veréis todo en el unboxing de la maleta, cómo es lo que se ha llevado, el por qué, os lo explica muy bien, pero la asistencia también tiene que hacer su trabajo, y su trabajo consiste en organizar todas las cosas y llevarlo todo muy bien para que a Valenti no le falte de nada y en el momento que lo pida lo tengamos todo muy organizado. Este es el coche que vamos a llevar, como podéis ver ya tenemos la bici cargada, aquí tenemos ya también las herramientas que Valenti se ha guardado aquí con los recambios, y después también tenemos el botellín, este botellín especial que se ha comprado, que es para que se aguante la bebida en fresco. Y luego algo muy curioso, que es este barril que veis aquí, está genial porque nosotros lo que vamos a hacer con la asistencia que me acompaña, que ya os la presentaré mañana, es cargar todo esto de bebida, vamos a poner Powerade bien fresquito, con hielo, y de esta manera aquí apretando vamos cargando los botellines, eso es muy práctico, esto no lo teníamos en Gales, que teníamos que ir preparándolo por el camino, y esto es algo que nos da la organización que lo encuentro súper práctico. Aparte de esto, también habrá que subir a la habitación, tenemos un dossier con toda la normativa, un mapa que nos dice exactamente cuál es la ruta por la que tenemos que pasar, y algo que a mí me parece también brutal, que es el tema de que tenemos, esta vez en la asistencia, tengo a dos personas que son de aquí de la isla, entonces como no hemos podido tener coche hasta el último día prácticamente, el día antes de la carrera, a mí me va muy bien, porque tengo la confianza de que hay alguien que nos va a guiar y conoce perfectamente el itinerario. Esto en Gales tampoco sucedió, los dos días antes con Borja tuvimos que dar, vueltas y vueltas para entender muy bien cuál era el mapa, cuáles eran los puntos de giro, entonces eso me da mucha tranquilidad, que era algo que me ponía bastante, bastante, bastante nerviosa. Y aquí está lo que os comentaba, lo que faltaba. Por un lado tenemos lo que es una bolsa con el dorsal de Valentí, que es el 682, para poner en la bicicleta, bueno, aquí vienen todos los dorsales, para la carrera, para lo que es el coche, para lo que es la bici, entonces el gorro también lo tenemos, que es un gorro verde que ya lo veréis también con el número de dorsal. Esto es caución, esto es para poner en el coche también. Luego también nos dan para estos chalecos, para que los llevemos por si tenemos que bajar, asistir o lo que sea, para que no se nos lleven por delante. Y luego está la carpeta, esta carpeta, y aquí viene toda la información. Es Ultraman, Hawái, y aquí tenemos las distancias en millas. Y entonces aquí, pues bueno, para empezar está todos los participantes, podéis ver aquí el listado de todos los participantes. Luego, General Information, pues aquí te van diciendo toda la información. Aquí está absolutamente todo en cuanto a reglas, los horarios, podéis ver un poco exactamente todo. Aquí en este mapa, pues va saliendo todo lo que es la ruta. Aquí podemos ver la vuelta que se da a Hawái. En verde tenemos la natación, en rojo tenemos la bicicleta, y en azul tenemos el run. Y aquí, de una manera ya más específica, nos ponen run. Y aquí una parte de la bicicleta, porque hay un tramo un poquito complicado. Bueno, ya os he dicho que no sufro mucho, porque aquí tenemos asistencia que es de la isla, entonces esto se lo tienen, bueno, chupado. Pero bueno, de alguna manera esto también te lo dan para que sepas dónde vais. Bueno, ahora pues vamos a repasar lo que os he dicho, las maletas de Valentí. Lo vamos a meter todo en el coche, y ya preparados y listos para mañana. ¡Ay, qué nervios, madre mía! ¡Madre mía, qué nervios y qué emoción! Bueno, crucemos los dedos, porque yo creo que tiene que ir todo muy bien. Valentí ha estado estos días entrenando un poquito por aquí, por la isla, habéis visto los vídeos. Y yo creo que esto tiene que salir bien. Así que vamos todos a empujar. Muchas gracias. Lo que os digo siempre, a disfrutar que son dos días, y a ver si nos vemos mañana. En el próximo vídeo yo os puedo contar ya más cosas sobre la salida y cómo ha ido todo en la matación. ¡Un beso!